¿Qué es la idea de Jorge Lavandero? Él tiene esta idea, esto se desarrolló en mi oficina, aquí en Monjita, tenía mi oficina y ahí ya pasó a ser una oficina del mundo, porque ahí llegó Rodolfo Seguiel, que era minero, que coordinó la gira de los mineros, la huelga de los mineros, entonces fuimos convergiendo en todas estas cosas que se hacían por separado y ver cómo podían ordenar. A esa oficina llegaban comunistas, llegaban socialistas, llegaban radicales, llegaban democracias, llegaban todos, independientes llegaban todos y ahí, bueno, se empezó a formar una organización para hacer actos, ¿no es cierto?, que fueran en dirección de recuperar la democracia, exacto. Eso se organiza así, para eso, para dirigir, para ver cómo se hacía la protesta. Y ahí tiene la importancia de Seguiel, que logra la huelga de los mineros, en fin. Ahí llegaba mucha gente, incluso camioneros, que en alguna oportunidad habían estado haciendo la huelga y los paros para facilitar que la dictadura centralizara. Bueno, haciendo cosas contra el gobierno de Allende. Muchos de ellos llegaron ahí también porque no les había parecido beneficioso para ellos este gobierno. Entonces, se empezó a juntar un mundo de gente y obviamente nosotros teníamos cuidado porque sabíamos que había vigilancia para esto. Muchas veces pensábamos que este que llegó será de la CNI, este que llegó nos vendrá a infiltrar. Bueno, no nos destruyeron la oficina, no nos pasó nada.